Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien contentos de atacar el día porque el Señor nos ha dado este día como regalo. Quiero platicarles, vamos a leer en De Autonomio capítulo 8 versículo 11 y versículo 17-18. Una de las cosas que yo quiero enseñarte hoy en esta devocional que Dios trabaja con sus hijos de una manera muy diferente a personas que no son sus hijos. Todos somos hijos de Dios en el sentido que somos criados, somos criaturas por Dios. Pero hay algo cuando vemos en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, es que Dios nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios porque hemos creído, hemos recibido y creído en el Señor Jesucristo. Es algo muy diferente. Entonces todo el mundo son hijos de Dios por el hecho que son criados por Dios. Pero algo pasa cuando recibes al Señor Jesucristo en tu corazón y ya eres parte, perteneces a la familia de Dios. Ahora, cuando eres parte de una familia, las reglas de esa familia son muy únicas a esa familia. Por ejemplo, yo trabajo con mis hijos, los educo, los disciplino, me relaciono con ellos. Mis hijos en una manera muy diferentes a cualquier otro joven o jovencita en el mundo. Porque mis hijos son mazariegos, ellos llevan mi nombre y yo los disciplino, yo los amo, yo los voy a educar, yo los voy a crecer y crear en una manera muy distinta a todas las relaciones que yo pudiera tener con otros hijos, con otros niños, con otras niñas. Entonces, porque mis hijos Johnny, Lucas, Marco, Sara, Hanna y Mateo son míos, yo tengo una relación muy distinta con mis hijos que con los demás chavos, aun cuando vienen a la iglesia. Entonces, yo quiero decir, cuando tú le perteneces a Dios, él tiene una relación muy, muy diferente contigo porque le pertenece su familia que otras personas. Y eso tiene que ver cuando estamos hablando de la generosidad. Ahora sí vamos a hablar algo de las riquezas hoy. Pero hay algo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros tenemos que entender que cuando Dios, él tiene una economía muy distinta para su familia y para la gente del mundo. Y cuando tú perteneces a la familia, tú te declaras hijo o hija de Dios. Dios ahora te invita a que tú seas parte de su economía y también la disciplina de cómo él maneja su economía. Por ejemplo, la familia mazariegos tenemos nuestra manera de cómo nosotros manejamos el dinero, cómo gastamos el dinero, dónde invertimos el dinero, que es diferente a otras familias. Ahora, quiero leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y después vamos a brincar al versículo 17 y 18. Dice aquí, Moisés está hablando. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te he ordenado hoy. Entonces brincamos al versículo 17. Y digas en porque él te a él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, a tus padres como en este día. Entonces Dios dice, mire, si tú tienes riqueza, si tú tienes fondos, si tú tienes bendiciones económicas, nunca vayas a decir yo las tengo por mis propias fuerzas. Si eres un hijo o hija de Dios, no te puedes jactar, no puedes comenzar y si sabes que yo trabajé, yo me gané este dinero porque cuando tú eres parte del hijo o hija del Señor, aquí en versículo 18 lo dice muy claro. Uno de los decretos que el Señor le está enseñando al pueblo de Dios es que nunca vayas a decir que tú por tus propias fuerzas tú tienes tus riquezas. En versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas. Para un creyente, las riquezas que uno tiene, los beneficios económicos que uno tiene, viene de Dios, no de uno mismo. Por eso uno siempre tiene que estar dando gracias porque dice, él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Dios tiene un pacto con sus hijos, él tiene un compromiso, es algo legal. Él dice, si tú eres, y esta es una promesa, por eso no nos podemos jactar. Una promesa que Dios es el que va a, él es el que va a, te va a sostener, él es el que te va a bendecir y te va a dar riquezas, pero vienen de él. Entonces todo lo que yo tengo, yo nunca voy a decir, no, por mi sudor, yo levanté la iglesia, yo soy predicador, yo tengo, yo voy a las iglesias y yo estoy ministrando y por mi capacidad de predicar la palabra de Dios, yo tengo los fondos para sostener mi familia aquí en México, nunca. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me cuida, Dios es el gran proveedor para mí. Cuando eres hijo de Dios, por el pacto que él hizo, ese es un contrato sagrado, porque el pacto que él hizo con los padres del pueblo de Israel, él les da todo lo que necesitan. Entonces, hoy, si tú eres hijo o eres hijo de Dios, no vayas a creer que lo que tú tienes, tú te lo ganaste, viene porque hay un padre que hizo un pacto contigo y él te va a cuidar, sostener y proveer por tu vida. Que Dios te bendiga hoy en este día. Amén.